Solía soñar despierto, porque durmiendo ya no sueño De la realidad de que me perdí entre recuerdos, sentimientos, llegados y anidos Si hay un final, hay principio, el pasado es pasado, pues en el presente vivo No lo olvido, en cada suspiro, cada latido, el sonido cuando sus labios tocaban suave los míos Aún recuerdo la primera vez que la conocí, sin dudarlo dos veces supe que será my queen Lo que nunca tuve claros cuando llegué en el fin, a pesar de todo el tiempo nunca confió en mí Aunque sé que pude hacer más para hacerla feliz, me ganó el orgullo y fue la que su amor lo perdí ¿Y quién diría que bueno hablaría de amor que detrás del hard rock con emoción? Pues todos perdimos a alguien que amamos con harta pasión Y esa es la razón por la cual hice yo esta canción Por las noches en vela que te lloró mi corazón Todos tenemos un amor perdido Por circunstancias de la vida uno resulta herido Todos tenemos un amor perdido La vida a veces nos separa en caminos distintos Todos tenemos un amor perdido Por circunstancias de la vida uno resulta herido Todos tenemos un amor perdido La vida a veces nos separa en caminos distintos Y al final pensé que lo había superado Aunque no sepa mi futuro, tú marcaste mi pasado Si el destino era estar juntos, volveremos a encontrarnos Te deseo todo bien, recuerda los buenos ratos Yo que más quisiera, que todo fuera diferente Tomarte de la mano y no sacarte de mi mente Las cosas son así, dime que vamos a hacerle Si has perdido un amor, seguro vas a entenderme Hoy camino solo, su ausencia ya no me duele El tiempo lo cura todo y cada quien lo que merece Es que ella me enseñó, amar una mentira No confiar jamás y confiar tarde o temprano la fin Todos tenemos un amor perdido Por circunstancias de la vida uno resultó herido Todos tenemos un amor perdido Amor perdido Oh 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 Gracias por ver el video